No me dejarán mentir, cuando sale un vato a dar el pronóstico del tiempo es porque supuestamente va a valer madre, generalmente salen morras o sea vaya, son morras preparadas, yo lo entiendo, pero generalmente salen escotadas, chichona y nalgona Bienvenidos al pronóstico del tiempo, bueno pues en Reynosa está muy caliente, o sea de el sol pues, el sol está saliendo mucho para allá Allá pega mucho el sol, este bueno, este es en el área de Tamaulipas, Tampico va a estar soleado, en Nuevo León ¿Qué pedo acá? ¿Hay gente de Tampico? ¿De Tampico? ¿Qué hace? En Tampico va a estar muy bien Para que todos se vayan a playa, mira, mar Según de donde sea el pronóstico del tiempo, es una canción Bueno, en Guadalajara tenemos Bueno, en Afganistán va a estar A lo mejor, a lo mejor se suena en Afganistán esta canción Ah, fueron aquellos Señora, que no cobren, porque Eso no lo tocaron ellos Bueno, que en Tampico y que le siguen Pero generalmente está la morra Ah, y luego nosotros como hombres Que nos diga el sur, que nos diga el sur Porque generalmente se agacha la muchacha Bueno, acá de este lado vamos a estar así No te ha tocado, y más en aquellos tiempos Que nada más te dabas cuenta del pronóstico Por la tele, que la señora estaba Mi amor, por favor, chécale Cómo va a estar el pronóstico Sí, porque yo me voy a meter a bañar Y ahorita salgo así, mi amor, yo aquí voy a estar atento No, menos mal, se metía la señora a bañar Salía la morra esta, así Pues qué chingados le vas a poner atención A los grados y a la probabilidad de lluvia Y la chingada, salía la señora Este, cómo ¿Cómo van a estar los grados? Ah, este, pues ¿Qué dijo esta pinche chichona? Este Pues mira, mínimo de uno Y máximo como de cincuenta O sea, para tener un chingado Para tener margen y no cagarla Y generalmente Ya cuando sale un vato A decir el pronóstico Es porque realmente hay que ponerle atención Obviamente, ojo O sea, no vayan a pensar De que, ay, ¿por qué los vatos? O sea, que ellos son más acertados No sé por qué chingados Pero a lo mejor como nosotros los hombres Nos apendejamos Con las muchachas bonitas que nos ponen ahí Entonces es para que pongamos Muchísima atención Y extrememos precauciones ¿No? Sale este muchacho Bueno, aquí regionalmente El buen Abimael ¿Verdad? Que es el Bueno, Abimael Ya nomás cuando sale él Valió madre Ahora sí A impermeabilizar la casa Así que su madre Con harina Así que su madre Le pones agua Vámonos así para que no Pues sí Pero no llovió Deja tú Mi compa Sammy Oh, que se cancelan las clases Y su chingada madre De prepa y universidad Y ahí andan diciendo Los datos de la prepa Nosotros somos el futuro de México No vas a la prepa, pendejo Cuando llueve, cabrón Qué chingados Imagínate en la guerra No, que no No van a hacer absolutamente nada Bueno Y Abimael Obviamente le debió haber Hido Pues algo Algo mal, ¿no? Imagínate el día siguiente Llegar a su oficina Así el vato Que todos se le quedan viendo Esa vez que la cagas Y todos se te quedan viendo En la oficina Vas caminando Todo así Venga No vengas para acá No, pues es la naturaleza Pasa que viene La lluvia para acá Y luego se desvía Y su chingada madre Como tú quieras Pero yo estoy seguro Que Abimael Tiene una vecina La cual Es bien Pero bien Ulera con él Sí señor Sí señor Porque yo estoy seguro Que de repente Este ya Abimael llegó todo Ya después de ese día En la oficina Llegó todo Así aguitado Iba pasando por el jardín De doña Mari Y de repente dijo Pinche doña Mari Sacó el bolcajete No mames Y doña Mari En la mesedora Ándele culero Por andar parando el carro Aquí enfrente de mi casa Pendejo Así Pórtate mal Y saco los cuchillos Cabrón Porque entierran cuchillos Y su chingada madre Porque hay alguien de aquí Alguna dama Generalmente Bueno hay caballeros también Pero general Comparito Carlos Tú has sacado Así que Tengo un evento muy importante Y sacas el pinche El machete El machete A la madre El machete Me acabo de acordar De un chiste del machete De una vez Iba entrando Un pelado así A una cantina Trae un machete Y dijo el de la entrada Aquí no llueve No 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 Él dijo Bienvenido Dijo gracias Dijo oiga Nada más que con el machete No puedo entrar Dijo no pues que Por si se ofrece Dijo no pero aquí la gente Es calmada La verdad no creo que Se vaya a ofrecer Es por si se ofrece No no pero la gente Nunca hemos tenido ningún problema Aquí la verdad Entonces Nada más deja el machete afuera Dijo es por si se ofrece No es que Ya se está ofreciendo Puñata Entonces No tú dime una palabra Compadre Y te la rimo Digo Entonces ¿Quién de aquí? Señora Levante la mano O señor también Quien haya sacado Algún molcajete Al jardín Y que no haya O que haya enterrado Los cuchillos Y que no haya oído Por favor Sean sinceros Señora la que gritó No también ¿Ok? ¿Le ha pasado Que de repente lo saque Y neta No llueva Así este No O sea Si lo ha sacado Pero como quiera yo Y cuál es su pensar No O sea Así como que Pinche molcajete Pirata No Ay no O también puede pensar Chinga es que no lo curé Porque hay que curarlo Ah sí ¿No? ¿Quién ha enterrado cuchillos? ¿Quién ha enterrado cuchillos? Ay Y la señora Yo pero a mi marido Porque una vez llegó tarde Padre Por favor Ahora yo estaba bien contento Porque Este Pues empiezan a A cancelar las Las clases Y las chingadas No que no va a haber Y que yo me imaginé Dije cabrón O sea Pues imagínate Se van a inundar Las carreteras Y la chingada Una pinche gota Cayó Y más o menos Nosotros con la esperanza De que se llenara La pinche presa cabrón Que chingado Ya estaba mi compadre Sammy así Con el pecho para arriba Así Ándale acá Yo le inyecté Este Hidrógeno Quién sabe Las nubes Y la chingada Yo creo que ahora Le inyectó No sé Que chingada Le había inyectado Para el COVID-19 O la chingada Que se secaron Las pinches nubes O la fregada Pero ahora Uno sale Con la esperanza De que vaya A llover Y mi esposa Me dijo Gordo Gordo No va a haber Clases Ni nada Y tú sabes Que a mí Pues cuando más Me gusta Y cuando más Lo disfruto O sea La intimidad Tú y yo Pues es cuando Cuando llueve No sé Qué sensación Tengo yo Compadre Cállate No dormí Yo ese día Porque decía Juta Teníamos como Unas tres meses De nada De nada Porque pues No había Llovido Ah es que mi vieja Nada más cuando llueve Nada más cuando llueve Sí Gordo Está lloviendo Y cuando se nubla Ay se está nublando Y nada más Está con una chichilla Ahí se despejó Y se la sube Total yo no dormí Dos, tres de la mañana Y dije Ay cabrón Yo ya estaba Como quiera Pues preparando El terreno Compadre Porque ya 34 años Ya empecé a batallar Y ya de repente Así como Y más cuando hace frío Güey Y ahora Y ahora empezó El pinche frío Güey La neta A mí O sea Como tortuga Güey Se me esconden Así Total Total No Que cuando llueve Que la chingada Y tres de la mañana Ya que amanezca Hombre Ya Su madre No Si hay un chingo De probabilidad De que llueva Y de que yo Llovisne Siete de la mañana Ocho de la mañana Ya mi vieja Despierta Abrió un ojillo Así No ha caído nada No, no No ha caído nada Pero ya Ya va a caer Ya va a caer Ya va a caer Diez de la mañana Yo ya rojo Tenía yo Aquí Así Que su madre Doce del mediodía A las dos de la tarde Mi vieja Arráncate la mejor Mi amor Ya nos vamos A la chingada Y yo Desde las ocho Ya la traía aquí Amor Damas y caballeros Esto es Max Alasario Zona de Esmadre Así comenzamos